La Puerta estuvimos relatando por Instagram y filmando para nuestro Panorama Deportivo y Canal 4 Cooperativo. Así que el viernes estará el especial del partido de Vázquez Femenino, El Amistoso frente al Centenario. Las entrevistas al término de la jornada, la verdad que se vivió una linda jornada del Amistoso entre Esportivo Belgrano y El Centenario de La Puerta. Buenas, estamos con Georgina, jugadora del Centenario, como te da, buenas noches, disfrutando de este Amistoso. Sí. Bien, bien, ¿cómo se festejó el doble? No quería entrar la pelota hoy, ¿eh? Sí, sí. Parece que no quería. Un poco de práctica. Pero bueno, de a poquito, ¿para esto sirven los Amistosos o no? Sí, para aprender y la experiencia suma. Georgina, ¿hace mucho de jugar salvaje o no? Sí, desde el 11. Bien, bueno, ¿ahora son las más chiquitas del grupo o no? ¿O hay otra más chiquita? No, hay más chica. ¿Hay alguna más chica? Está, toda la salida. ¿Qué te pide el profe? ¿Qué te dice para jugar? No, sí que todavía falta como práctica, mejorar la defensa. Bueno. Para sacar todo. Georgie, ¿quiere aprovechar nuestro canal, nuestras redes para dejar algún saludo en especial? Eh, un saludo para el club de la puerta encente y bueno, eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estamos con la chica, acaba de terminar el partido. Bueno. ¿Cumpleanera? ¿Vamos a ver con la cumpleanera? Sí. Bueno, ya aquí. Lo disfrutaron, yo ya lo terminaba en el cuarto, se agregó uno más, otro más, no se cansaba nunca. Sí. Bueno, lo disfrutaron. No, sí, siempre venimos, jugamos, lo principal es disfrutarlo, disfrutarlo entre todos, ¿verdad? Así lo divertimos también, aparte de la competencia, pasa por eso, divertirse y pasa por el momento en la cancha. Bueno, ¿qué manera de festejar el cumpleaños? ¿Te cansaste de hacer doble o no? Sí, un cumpleaños hermosos, voy a terminar un día hermoso, así que tú y agradecidas. ¿Van a comer algo las chicas? ¿Se van a pagar algo o no? No, estoy esperando. Sí, ya estoy. Ah, bueno. Meli, bueno, también lo disfrutaron, pudieron jugar, así que jugaron muchos minutos todos. Sí, preparándonos para este fin de semana que vamos a estar jugando en Tanti y en Cruz de la Eje. Qué manera, eh, de prepararse para ir para allá, eh. Que no ven el video de las chicas, no van a querer jugar si no ven para allá. ¿Quieren dejar el saludito o no? ¿Alguien? Para todo el equipo. Bueno, y a mí, bueno, ¿lo disfrutaron? Sí. ¿Jasmin? ¿Jasmin es jasmin? Jasmin. Ni nada. Sí. Yo por ahí viste de cambio. Nos disfrutamos a pleno. Bueno, ahora preparar el bolso, ¿cuándo sale? ¿El sábado? El sábado. El sábado salimos. Bueno, yo entonces voy a esperar para cargar el video, porque no van a querer jugar. No, sí, sí, por las dudas espero. Bueno, ¿quieren aprovechar y dejar un saludo? Sí, un saludo para el equipo, para los familiares que siempre nos acompañan, para el club, para todos. Bueno, Jamin, felicitaciones, muchas gracias. Gracias. Las chicas han venido preparadas, porque yo avisé que íbamos a estar con las cámaras, así que vinieron preparadas. Buenas, Renata. ¿Lo disfrutaron el partido? La verdad que se vio que lo disfrutaron muchísimo. Sí, sí, bueno, ya venimos hace tiempo jugando y avanzamos un montón. Ya, pensando que van a llevar para el fin de semana el viaje o no? Sí, nos vamos allá. Yo le preguntaba a las chicas, ¿pongo el resultado, cargo el partido? Porque si ven a las chicas de Huerta Grande no van a querer jugar. No, bueno, pero ya jugamos con ella y nos fue mala, así que vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Sí, sí, ya nos preparamos, así que vamos a ver cómo salimos. Bueno, Renata, ¿quiere aprovechar y dejar algún saludo? A mi abuelo y a mi abuela que siempre ven este canal y a mi familia. Les dejamos el saludo a nosotros en la transmisión porque sabemos que los mira. Gracias, Renata. Malena, que también le hace el vasque, juega muy bien. Malena, ¿cómo te va, Malena? Buenas noches. Bien. También. Me dijo el Ale y se volvió a la Malena, volvió a jugar, te había ido, volviste de nuevo. No, porque es el primer pase que juego, hace mucho no juego porque me daba vergüenza. Y bien, ¿lo disfrutaste? ¿Cómo sentiste con las chicas? Sí, sí, estuvo bueno, disfruté, aporté, ganamos. Así que me alegro. ¿Male, querés dejar algún saludo? A todas las chicas, a mi mamá, a mi familia y a todas. Buenas, chicas, felicitaciones. Gracias. Bueno, Ale, bueno, disfrutaron de un lindo encuentro. Yo digo, en el cuarto, bueno, agregaron una chapa más y que agregaron otra chapa más con un 6. Bueno, pero lo disfrutaron. Ahora, qué lindo partido, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es muy lindo. Estoy contento con el grupo porque viene y se nota la mejora de los primeros partidos que jugamos. Así que, contento. Sí, el evento amistoso casi siempre se agrega un poquito más en tiempo porque no hay reglamento ni nada. Así que si las chicas tienen ganas de jugar y los dos profes están dispuestos, jugamos lo que se pueda para que empiecen a tener más rodaje las chicas, más competición. Bueno, preparándose para viajar para el fin de semana, ¿eh? Sí, sí, pues está a punto el último partido para viajar el fin de semana, así que estamos ansiosos a ver cómo nos van a ir. Ya nos han pasado el fin, tú lo dígamos el día sábado y el día domingo, así que organizando los últimos detalles para ir para Huerta y Cruz del Eje. ¿A Huerta grande y a Cruz del Eje irán a jugar? Sí, el sábado jugamos en Huerta dos partidos y en Cruz del Eje estamos viendo si jugamos uno o dos, pero va a haber cuatro equipos en los dos lados. Bueno, vale. Agradecerle siempre por la invitación. Bueno, nos llegamos, hoy pudimos cumplir. Vamos a estar pasando el partido en el especial de Panorama Deportivo. Así que, bueno, agradecerle siempre por tenernos en cuenta y estar siempre atento a que nosotros carguemos y, bueno, siempre invitándonos para venir a disfrutar del básquet femenino. Dale, Diego, muchas gracias a vos. Y, bueno, ahí queda saldada la deuda de que no estabas participando con las chicas. Así que, Diego, hoy estamos con atentos de que pudiste participar y gracias a ustedes por estar siempre presentes. No, Alex, gracias a vos. Gracias, Diego. Las entrevistas, ¿eh? Las entrevistas al término del amistoso frente al centenario de La Puerta. No se animaron más a hablar del centenario. No, 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 estábamos un poco tímidas, ¿eh? Seguramente para la revancha, cuando vaya a ver el grano, sigue.